¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y siento mucho que no haya habido vídeo antes, pero he estado toda la semana en Múnich Volví ayer para el segundo episodio de esa serie que os conté, que estamos grabando Pero bueno, vamos al vídeo Yo os pregunté en mi Instagram ¿Qué tipo de vídeo os apetecía ver en el canal, vale? Y tuve respuestas muy diferentes Tuve reacción, balon texto real, mi historia Y otros tipos de vídeo Total, empecé a darle al coco y pensé Vamos a hacer un vídeo donde lo juntemos un poco todo ¿Qué haremos? Vamos a hacer una reacción a mis highlights de cuando yo era jugador cadete del Barça, vale? Estos vídeos los tengo porque cuando fui a Estados Unidos me los pidieron Para saber un poco qué nivel tenía Y seguro que muchos de vosotros tenéis este tipo de vídeos Lógicamente pues son los mejores momentos Pues parece que sea mucho mejor de lo que realmente soy Pero antes de ir con eso, os tengo que anunciar una cosa muy guapa La Euroliga, juntamente con Adidas y Endesa Está organizando una cosa que se llama Euroliga Street Arena Tour Son una serie de 3x3 que se hacen por toda España Se hizo Valencia la semana pasada Este mismo fin de semana está ocurriendo en Málaga O sea que aún tenéis tiempo de pasaros mañana, día 7 de abril Por Málaga, por el Muelle 1 Habrá gente como Ercris, podéis jugar al 2K, jugar al 3x3 Echar el rato, las instalaciones son increíbles Y la semana que viene, días 13 y 14, estarán en Madrid Y yo también voy a estar, os recuerdo, 3x3, jugar al 2K, habrá DJ, habrá de todo En una fiesta del baloncesto Así que os espero allí Pero también, el día 20 y 21, si eres de Barcelona La Euroliga también llega a Barcelona Y también voy a estar, yo voy a estar en Madrid Y en Barcelona Así que, os voy a dejar el link en la descripción Con toda la información Para que os podáis apuntar Es totalmente gratuito Y animaros, porque será algo muy guay Yo estaré por allí Creo que también va a estar de más También va a estar Al Consumer Va a haber muchas sorpresas Así que si tenemos el baloncesto Ya sabéis dónde ir estos fines de semana Así que una vez más, cualquier información la tenéis en el link de la descripción ¿Vale? Ahora sí, vamos a reaccionar A los highlights de Oriol 3 Yo, 3x4, con 16 años 15-16 años Tenemos un par de vídeos Así que vamos a darle ya Vamos allá Este primer vídeo es de cuando yo era cadete B ¿Vale? Es un poco highlights, digamos Hay un par de partidos 2012-2013 ¿Vale? Octubre de 2012 Triplito contraataque ¡Vale! Es que claro, voy a parecer mucho más bueno de lo que realmente era Pero bueno, en los highlights todos parecemos más buenos de lo que somos Pista central de la ciudad deportiva Pongo un bloqueo ahí Salimos ¡Pum! ¡Otro triple! Este año jugábamos en... En precedente A Y nosotros ya éramos de primer año Entonces nos encontrábamos rivales muy buenos En plan, mucho más grandes que nosotros Pero nos ha ayudado mucho a mejorar, la verdad A jugar más físicos y tal ¡Bombita! ¡Bombita Navarro! Toma Hostia, hacía mucho tiempo que no veía este vídeo Este vídeo... Estos trozos los habréis visto porque es del vídeo de... Que me lesioné contra Luka Doncic Pero bueno, nada Hay dos o tres jugadas creo solo Ese pasa ahí en medio de la zona O en pase Me hace gracia verme en el pequeño Bloqueo Me gustan mucho los bloques arriba Y media distancia ¡Fácil! Penetación De dos ¡Buena! Vale, contra la Peña Esto abril 2013 Me gusta que ponga... Que ponga el mes Cómo molaba jugar el olímpico a la luna Es un campo precioso, tío Bloqueo directo arriba Y Simón la mete Juega de fondo Salgo por el fondo De tres ¡Enflajo! Aquí llevamos las tocas súper chulas Me acuerdo Las Kobe 8 creo que eran Hostia, no sé si 6 o 8 8 Con los del Barça me acuerdo Muy guays También hay highlights de defensivos Porque ya os digo Estos vídeos sirvieron para... Para mí para ir a Estados Unidos después Son los que mandamos a... A los colegios allí Así que también sale un poco de todo El número 5 es Nenaty Metrijevic Que es jugador de la Peña de ACB ahora Que jugamos muchas veces contra... En contra Bueno, se puede ver claramente ¿A quién le ha ido mejor, eh? Aquí un robo Que le hacen falta Pase una mano ¡Parado! Esto me hace como ilusión Verlos a todos así pequeños y tal Triple desde muy lejos Sí que chulo es el campo, tío La zona negra mola muchísimo Rebote Este highlight no sé por qué está ahí Aquí defendiendo a Nenar Para hacer ver un poco que defendía Después del susto ya se lo llevaran en Estados Unidos Pero ya estaba allí Asistencia Hice un buen partido Cinta Cinta ¡Uh! 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 Me dio distancia ¡Qué buena! Vale, creo que ya está, ¿no? Vale Este primer vídeo Está bastante guay Vale, vamos a ir con Un vídeo de cadete A De solo un partido Partido... Seguramente el partido que juegue mejor de toda la temporada Entonces pillamos ese partido E hicimos los cortes de ese partido, ¿vale? Fue contra el Sankugat Estaba chulo la camiseta esta 2014, enero Vale Sankugat 21 puntos 7 asistencias 5 rebotes Esos números están un poco hinchados Se puede ver Bueno, sí Vale, tiro libre Creo que este vídeo no lo hice yo El otro creo que sí que lo hice yo Los cortes y todo Pero este creo que no Vale, tiro libre 2 de 2 Típico bloqueo arriba Ves que todo lo has podido a lo mismo Penetración Uff, que bonita Cámara lenta, ¿eh? Ojo que en este vídeo hay cámaras lentas y todo Ojo al nivel de edición, ¿eh? Otra vez lo veo arriba Ahí cambio Y Eric la mete De 2 De distancia siempre va a molar bastante Es un tiro que me siento muy cómodo haciendo Penetración 2 más 1 Esa es 2 más 1 Supongo que falla el tiro libre Porque no sale A mi lado, estoy solo Joder, cámara lenta, triple Limpio Nada, la verdad que fue de esos partidos que te entra todo Pase largo Ese es bueno Estos me gustan Muy bueno Robo Falta Joder, de fondo La entrenación Hostia, las cámaras lentas Finalizo Buena Tenía bastantes conocidos en el otro equipo Siempre me molaba jugar contra conocidos Tres bloqueo arriba La penetración bonita también Es que parezco Carrillo Es que parezco mucho mejor De lo que era Aleix Puesta atrás Una Hostia, tú que alto era, tío Y perdón de línea de fondo Otra Cámar lenta otra vez Creo que ya está, ¿no? Creo que no quedan más highlights Ah, vale Un cambio aquí Ah, y asistencia Es verdad Vale, ya está, chicos Pues ya lo tenemos, chicos Así juego yo en cadete Como os he dicho En cualquier highlight Sea mío O sea, de cualquier jugador Siempre se parece más bueno De lo que realmente eres Pero es que Tampoco vas a poner Fallos en tus highlights Así que nada Son vídeos que me gusta mucho de tener Que me traen muy buenos recuerdos De esos años que estuve En el Barça Y que al final Como os he dicho Me ayudaron a ir a Estados Unidos Así que son vídeos Que mola de tener Espero que os haya gustado mucho Quería hacer ahí un mix De mi historia Con reacción Con baloncesto real Porque al final Soy yo quien juego Si os ha gustado Reventar el botón de likes Habrá más vídeos de mi historia Mañana mismo Vamos a jugar El 3x3 de Caldas Vuelve el 3x3 Y tendréis el vídeo Yo creo que la semana que viene Así que Para no perderos nada Suscribiros Activar la campanita Y ya cuando bajéis Dejar vuestro like Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!